Dime si me quieres, como yo te quiero, dime si te acuerdo, como yo te quiero. Dime si me quieres, dime si me quieres. Dime si me quieres, dime si me quieres. Debajo de esas cosechas, debajo de esas cosechas, que bonitos modos tienes, ellos me quieren y dirán. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por batería. Dime si me quieres, dime si me quieres. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Yo te ofrezco mi corazón, a cambio de mí no te estás. Yo te ofrezco mi corazón. 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 ¡Sanosa!